Buenos días a todos. En este video quiero comentar sobre nuestro trabajo en el foro de discusiones del módulo 2. En este foro, como ya saben, estudiamos la geografía de América Latina para empezar nuestro estudio de la región y sus culturas y su gente. Y como muchos de ustedes comentaron, estoy de acuerdo que necesitamos entender algo sobre la geografía antes de estudiar más sobre las historias y las culturas de la gente de este lugar o estos lugares que llamamos América Latina. Es bien importante que entendamos algo sobre el lugar que vamos a estudiar. Y por eso comenté sobre el tema de convertir espacio a lugar. Y son conceptos que utilizan los geográficos, se dice, los que estudian académicamente la geografía. Hablan de las muchas formas de convertir un espacio en el mundo, sea un paisaje, una ciudad, lo que sea, a un lugar. Y cuando llega a ser lugar, es un sitio que tiene un sentido o un significado más bien para la gente que allá vive. Eso puede ser por la historia, por la cultura, por las experiencias vividas allí. Pero es algo importante de entender porque nos ayuda a comprender cómo y por qué algunas personas y algunas culturas sienten sus raíces en un sitio específico. Y América Latina, como ya hemos comentado, tiene unos raíces bien profundos. Gracias por sus comentarios en específicamente el episodio de la importancia de llamarse Ernesto, también el vacío. Porque estos dos nos contaron de gente que tenían que averiguar sus identidades personales relativas a la política de los lugares en que viven. También tiene que ver nada más, no solamente con las políticas o las políticas de América Latina, como en el caso de Puerto Rico y Chihuahua para Ernesto, o Uruguay y la frontera entre Estados Unidos y México, en el otro caso, en el vacío. Pero, como ya saben, tiene que ver mucho con la política de los Estados Unidos. Como vamos a ver en el módulo 3, cuando estudiamos la historia, la historia moderna y contemporánea de América Latina tiene mucho que ver con las intervenciones norteamericanas. Y esto empezó en el siglo XIX y continúa hasta el día de hoy. Entonces, es importante entender cómo la influencia del norte, de los norteamericanos, del gobierno estadounidense, cómo esa influencia ha cambiado y formado a algunos sectores de las culturas, economías y sociedades de los países que estudiamos. Y esto específicamente es algo que vemos en México por ser vecinos a los Estados Unidos del norte. Pero lo también vemos en América del Sur, en el Cuno Sur, como ya vemos esta semana con el 50 aniversario del golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile. Y he compartido unas fuentes sobre eso en Twitter, si tienen interés. Pero me da ánimo ver lo que ustedes piensan de la historia de América Latina durante el módulo que viene, el 3, porque soy historiador. Pero también siempre aprendo mucho de sus comentarios y sus trabajos. Por favor, avísame si tienen preguntas o si necesitan ayuda. Estoy aquí para ayudar. Y también quiero darles un comentario breve sobre sus story maps. Ya estamos, ya estamos, están haciendo unos hechos o unas obras muy buenas ahí en los story maps. Y me interesan mucho los temas y los lugares diferentes que escogen. Aunque hay muchos que tienen algo que ver con Chihuahua y para mí es perfecto porque amo a Chihuahua y hice muchos estudios en los archivos allá. Estoy interesado en ver lo que añaden en la semana que viene. Y otra vez, si hay preguntas, por favor, contáctenme y espero que tengan un buen día.